Desgraciado almirante, tu pobre América, tu india virgen y hermosa de sangre cálida, la perla de tus sueños es una estérica de convulsivos nervios y frentes pálidas. Un desastroso espíritu posee tu tierra, donde la tribu unida blandió sus masas. Hoy se enciende entre hermanos perpetua guerra, se hierre y destroza la misma raza. Al ídolo de piedra reemplaza ahora, el ídolo de carne que se entroniza. Y cada día alumbra la blanca aurora y en los campos fraternos sangre y ceniza. Desteñando a los reyes nos dimos leyes, al son de los cañones y los clarines y hoy al fervor siniestro de negros reyes. Fraternizan los judas con los caínes, bebiendo la espacida sabia franqueza con nuestra boca indígena semi española. Día a día cantamos las marselleza, para acabar danzando las carmañolas. Las ambiciones pérfidas no tienen diques, soñadas libertades yacen desechas. Eso no hicieron nunca nuestros caciques a quienes las montañas daban las flechas. Ellos eran soberbios, leales y francos, ceñidas las cabezas de raras plumas. Ojalá se hubieran sido los hombres blancos como los atahualpas y mextezumas. Cuando en vientres de América cayó semilla de la raza de hierro que fue de España. Mezcló su fuerza heroica la gran castilla con la fuerza del indio de la montaña. Pluguiera a Dios las aguas santa intactas, ni vieran las estrellas estupefactas arribar a la orilla tus carabelas. Libre como las águilas vieran los montes pasar a los aborígenes por los boscajes, persiguiendo las plumas y los bisontes con el dardo certero de sus carcajes. Que más valiera el jefe rudo y bizarro, que el soldado que enfango su gloria finca, que ha hecho gemir al cipa bajo su carro, o temblar las heladas momias del inca. La cruz que no llevaste padece mengua, y tras encanalladas revoluciones, la canalla escritora mancha la lengua, que escribieron cervantes y calderones. Cristo va por las calles flacos y enclenco, Barrabás tiene esclavos y charreteras, y en las tierras de Chipcha, Cusco y Palenque, han visto engalonadas a las panteras, duelos, espantos, guerras, fiebres constantes en nuestra senda, ha puesto la suerte triste. Cristóforo Colombo, pobre almirante, ruega a Dios por el mundo, que descubriste. Así lo dijo Rubén Darío. Gracias por ver el video.